Bueno amigos continuamos en un nuevo vídeo con información sobre la temporada 3 capítulo 4 de Fortnite Como sabéis la actualización 25.0 ha llegado con un montón de novedades Aunque hay un montón de cositas que están ocultas Y en este vídeo te voy a estar mostrando todo lo nuevo Nuevas armas míticas, nuevos jefes, cambios importantes en el mapa Y un montón de cositas más que van a estar llegando a Fortnite Y como os digo en este vídeo os voy a estar mostrando todo Pero antes de comenzar no olvides dejar un pedazo de like Y suscribirte con campanita para no perderte nada Y utilizar mi código de creador para apoyar mi trabajo Actualmente Fortnite aporta muy pocos ingresos Y me está costando muchísimo trabajo costear el canal Así que os pido por favor si vais a comprar algún producto de la tienda de Fortnite O en la store de Epic Games Utiliza el código DUTYGAMEPLAYS barra baja YT Y estarás poniendo tu granito de arena Y me estarás ayudando para seguir teniendo más contenido de este juego Y bien amigos dicho esto vamos a comenzar este vídeo con una noticia que creo que os va a encantar Y es que como habréis visto en la miniatura El fusil de asalto MK7 regresa a Fortnite Y tenemos aquí la lista de estadísticas para este nuevo arma Que viene con rarezas desde poco común hasta legendarias E incluso tenemos una nueva versión mítica Como podéis ver en esta imagen El diseño de este arma sigue siendo prácticamente el mismo Aunque como veis ya no tiene el logotipo de los 7 Y ahora ha cambiado de nombre el fusil de asalto MK7 Ahora se llama fusil de asalto MK Alpha Y se han realizado algunos cambios importantes en el funcionamiento de esta Lo primero os muestro la lista detallada de estadísticas Donde podemos ver algunas cositas muy interesantes Lo primero chicos es que este nuevo arma O mejor dicho esta nueva versión de la MK7 Tiene un pequeño nerfeo en cuanto a la cadencia de fuego Es decir ahora va a disparar más despacio Pero esto va a hacer que este arma tenga aún más precisión que antes Sobre todo en su versión mítica La cual tiene un retroceso vertical de 3,1 Y un retroceso horizontal de 0,5 Que prácticamente es nada Y también tiene un daño aumentado Que sería en este caso de 28 Daño a la cabeza de 42 El tamaño del cargador de 30 balas La cadencia de fuego de 7 Y el tiempo de recarga de 2,9 En su versión mítica Así que mucho cuidado con ella Esta nueva versión de la MK7 Se podrá conseguir derrotando al jefe Relic Que estará apareciendo en la zona de la jungla Durante las próximas semanas Así que si entráis al juego Y veis este NPC activado Ya podéis conseguir este nuevo arma Para ello simplemente debéis de vencerlo Debéis de derrotar a este jefe de la jungla Y él os va a estar entregando Esta versión mítica de la MK7 Así que os recomiendo que vayáis inmediatamente Cuando esté activado Y lo probéis dentro de Fortnite Porque sus estadísticas podrían estar cambiando Epic Games podría modificar Alguno de estos valores Que os acabo de decir Antes de que este arma sea lanzada Así que podéis probarla Y dejarme vuestra opinión sobre ella En la caja de comentarios Pero esta chicos No será la única arma Que va a ser activada Para esta temporada De aquí a muy poquito Estará llegando a Fortnite El nuevo rifle de repetición explosivo Que podemos ver en esta parte del trailer Y ya tenemos las estadísticas Para este nuevo arma Que está disponible en rareza rara Épica Legendaria Y también tendrá una versión mítica La cual tendrá un radio de explosión De 3.5 A diferencia de los 2.6 metros Que tiene la versión normal Y estará disponible en el loot del suelo Cofres Cofres holográficos Y si no me equivoco Se podrá comprar a cambio de oro A los NPC especialistas en munición También será agregada En la nueva temporada Una nueva escopeta Que podría ser una especie de escopeta De palanca Y una pistola de palanca Que pudimos ver también En el trailer de esta temporada La verdad Parece ser bastante potente Y todo apunta Que también tendremos Un nuevo tipo de salpicón saludable El cual será En una versión exótica Aunque de momento No tenemos mucha más información Pero parece que Fortnite Va a introducir algo relacionado con esto Y ya que estamos hablando de armas Quería recordaros Que hay algunas armas E ítems Que nos dan ventaja En esta temporada Como puede ser Por ejemplo La nueva escopeta De tambor mítica Por si no lo sabéis Aparece en la zona de la isla Así que simplemente Debéis de subir aquí Cuando esta aparezca Haceros con el punto de control Y os va a estar entregando Este arma Que nos va a dar Una ventaja bastante grande Con respecto a los demás Os recuerdo En esta temporada No hay muchos ítems De movilidad Por lo cual Escapar de los enemigos Es un poco más difícil Así que habrá que hacer Más enfrentamientos Cara a cara Y este arma Puede marcar La diferencia Todavía hay activadas En Fortnite Algunas armas exóticas De las temporadas anteriores Y estas también Podrían ayudarnos A ganar la partida Entre ellas Tendríamos La escopeta infractora Robada La escopeta Acelerante Robada Y el subfusil De recarga Automático Robado Que se pueden conseguir En los cofres Holográficos También sigue disponible El cañón de salpicón Que podemos encontrarlo En las llamas Y por último La pistola rastreadora De sombras Que también puede aparecer En holocofres exóticos Aunque hay una zona Del mapa Donde podemos conseguirla Y sería en este punto Que estáis viendo En pantalla Solamente debemos De venir aquí Y el NPC De Bananín Nos va a estar vendiendo La pistola rastreadora De sombras Así que esta es Su ubicación También os muestro Ahora mismo En pantalla Las ubicaciones De las cámaras Para la nueva temporada Como veis Tenemos 6 cámaras Que están distribuidas Por todo el mapa 3 en la zona derecha Y 3 en la zona izquierda Y ya sabéis Como se entra En este tipo de cámaras Necesitamos las tarjetas De acceso Que se consiguen De la misma forma Que en la temporada anterior Simplemente debemos De esperar Los NPCs jefes Que aparecerán Marcados en el mapa Y vamos a ir Hacia esos lugares Simplemente los eliminamos Y pillamos la tarjeta De acceso Que nos va a servir Para entrar en estas cámaras Y conseguir un buen loot Para comenzar la partida Y mucha atención chicos Con la siguiente noticia Los Quads Podrían estar de regreso A Fortnite Porque Epic Games Ha modificado Algunos archivos Relacionados con estos vehículos Y básicamente Se han introducido Nuevas cosas Que nos indican Que estos van a estar Apareciendo en el mapa Así que es muy probable Que durante las próximas semanas Este vehículo Este de regreso Y tenemos una lista Filtrada Con todos los nuevos aumentos Que serán agregados Al juego El primero de ellos Se llamará Reciclaje de pistolas Y nos dará La probabilidad De no gastar munición Amplificador de munición Pequeña Que aumentará El cargador Un 20% Fiesta de splashes Que nos dará 6 splashes Lodo regenerativo Que nos hace Recuperar hasta 100 de vida Y 50 de escudo Al entrar en contacto Con el lodo Mira telescópica Que aumentará El daño Al apuntar Con armas Con mira Y precisión pesada Que aumenta El daño Con las armas Pesadas También se han encontrado En los archivos De Fortnite Un ítem Muy extraño Que se llama Granada lanzadora De cadenas La verdad Es un objeto Muy extraño Que como veis Lanza una especie De cadenas Que pueden adherirse A todas las superficies Por lo que nos podrían servir Para atrapar a jugadores O incluso a vehículos Como podéis ver En este pequeño gameplay De fondo Aunque como os digo Todavía no sabemos De qué manera Va a ser lanzado Este nuevo ítem Pero me parecía Muy curioso Así que quería Compartirlo con vosotros Fortnite está trabajando En este nuevo objeto Y seguramente Se ha añadido Próximamente Al juego Y mucha atención A esto chicos Porque el martillo De choque Podría estar de regreso En esta temporada Esto es algo Que no está confirmado De manera oficial Pero los minadores De datos Han encontrado Referencia a él En algunas de las visiones Para esta temporada Así que es muy probable Que este Este de regreso La verdad Estaría muy bien Ya que como os he dicho Anteriormente En esta temporada No hay muchas opciones De movilidad Para desplazarnos En las partidas Por lo que tanto este Como los quads Que acabamos de mencionar Podrían ser opciones De desplazamiento Bastante interesantes Y también chicos Se hacen referencias A los arcos El soplete de reparación Y telesuministro Así que Alguno de estos ítems Podría estar de regreso Aunque como os digo No está confirmado Simplemente Tomadlo como una filtración Pero podrían estar Llegando al juego Y hasta aquí chicos Va a llegar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis dejar Un pedazo de like Suscribiros con campanita Para estar al día De todo Y utiliza el código DUTYGAMPLAYS Barra baja Y en la tienda De Fortnite Un saludo Y nos vemos En el próximo Adiós chicos ¡Gracias!